Yo no sé si podrá esta zamba llegar a usted Bajo los luceros va por la noche Buscando el pueblito donde la dejé Bajo los luceros va por la noche Buscando el pueblito donde la dejé Por oír otra vez la tonadita de su voz Niña de los ojos color de olivo Me iré tras la zamba romero de amor Niña de los ojos color de olivo Me iré tras la zamba romero de amor Esta zamba es de usted La hice con nostalgia de piel y de voz Cuando usted lo escuche, crecida en sombras Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy Cuando usted lo escuche, crecida en sombras Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy A su pueblo yo iré Llegaré cuando muera el sol En mensajerías de luna y sueños Para ver mi niña si no me olvido En mensajerías de luna y sueños Para ver mi niña si no me olvido Soy aquel que quedó Tras su huella andariega y hoy Vuelve hasta sus pagos, olivareros Trayendo a penitas mi pobre canción Vuelve hasta sus pagos, olivareros Vuelve hasta sus pagos, olivareros Trayendo a penitas mi pobre canción Esta zambes de usted La hice con nostalgia de miel y de voz Cuando usted lo escuche, crecida en sombras Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy Cuando usted lo escuche, crecida en sombras Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy Como usted lo escuche, crecida en sombras